Y que bendiciones poder saludarles en este día pastor Félix Fernández desde Greenville Sur Carolina uniéndome a esta maratónica maratónica es tiempo de bendición tiempo de avance tiempo de ánimo y tiempo de fe y de creer estoy expectante y estoy agradecido con Dios por los testimonios que nos están llegando de gente que está Creyendo la palabra si tú crees la palabra llama a alguien en este momento y dile el pastor Félix viene con una unción de milagros a orar por los enfermos y yo quiero que tu nombre esté aquí quiero saludar de inmediato en Costa Rica a los ministros Roger Rainier que siempre están en la línea de batalla igualmente al pastor Hugo Solís quiero saludar a todo el equipo técnico que está también peleando la batalla y con mucho amor trabajan para Dios en los camarógrafos y todo el equipo técnico Y el equipo que toma las llamadas con tanto amor para motivar tu fe saludos y bendiciones en Dallas Doña Juanita saludos y abrazos Don Jonás el guerrero de Dios pastor Joel López desde Venezuela también en la línea de batalla y su amado escudero nuestro querido Ronald Torres saludos Bueno señores este es un tiempo maravilloso quiero motivarte de inmediato a que vayas a los teléfonos que están en pantalla o vayas a enlace punto URG y trae tu nombre al altar porque queremos que tu nombre sea bendecido con una oración que te puede sanar y voy a estar fluyendo en el día de hoy con el tema aprovecha la oportunidad y su presencia Repito aprovecha la oportunidad y su presencia pero como siempre quiero honrar a Dios que es aquel el que me usa el que me llamó entronarlo darle gracias y honra porque él es el que obra los milagros a través de mí cuando tú crees la palabra Y dice Daniel capítulo 4 verso 2 y 3 conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios altísimo ha hecho conmigo cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas su reino reino sempiterno y su señorío de generación en generación Y quiero también reconocer que Dios nos da autoridad para cancelar todo diseño de las tinieblas y autoridad para atar todo principado toda potestad o reprender en el nombre de Jesús todo espíritu que quiere decirte que te vas a morir o todo espíritu de depresión o soledad Así que quiero leer con los censes capítulo 2 verso 14 y 15 en la biblia traducción en lenguaje actual oiga lo que dice la ley escrita estaba en contra de nosotros pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz Y Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso Quiero orar es una oración de liberación para que te conectes con esta palabra padre en el nombre de Jesús y con la autoridad que me has designado Vengo atando todo principado toda potestad toda obra de maldad y reprendiendo y echando fuera en el nombre de Jesús toda incredulidad todo espíritu de baja autoestima toda soledad toda depresión todo dolor toda confusión Toda pérdida del apetito y de la fe lo he hecho fuera en el nombre de Jesús vengo declarando ahora que los pensamientos de Cristo están sobre ti para levantarte en ánimo en esta hora Y vengo cancelando todo diseño de brujería de ocultismo en todas las naciones de la tierra y vengo pidiendo ángeles guerreros que se muevan con poder en tu casa en tu trabajo Donde estés esta palabra te toque y te sane en el nombre poderoso de Jesús toda la gloria sea para ti amén amén Ahí va un aplauso ahí va un aplauso en esta hora bendito sea el Señor bueno señores aprovecha la oportunidad y su presencia Miren lo que dice Lucas capítulo 8 verso 40 cuando Jesús volvió la recibió una multitud con gran gozo porque todos les esperaban Atención todos les esperaban y vino un varón llamado Jairo que era el principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús Les rogaba que entrase en su casa porque tenía una única hija como de 12 años que estaba muriendo oígalo bien estaba muriendo Y mientras Jesús caminaba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto Y al instante oígalo bien al instante se detuvo el flujo de su sangre bendito sea el Señor aprovecha la oportunidad de su presencia Es interesante esta historia porque Jairo viene con una situación y es que su hija está muriendo Jairo sabe que la unción está presente el poder de Cristo aleluya puede levantar a su hija Él sabe que él está presente y él toma la oportunidad él toma la decisión oígalo bien toma la decisión De acercarse a la palabra a la autoridad que tenía Cristo Jairo se pudo haber quedado en su casa Jairo pudo haber dicho es que yo no creo Jairo pudo haber dicho es que ya mi hija se va a morir Pero él tomó una decisión y dijo yo tengo que encontrarme con el maestro Yo no sé cómo él investigó donde Cristo estaba porque en ese tiempo no había televisión No había celulares no había comunicación pero cuando una persona está decidida a recibir un milagro Aleluya se mueve acciona se levanta investiga hay siento a Dios en esta hora Por eso yo vengo a hablarle a personas que tienen el deseo de vivir en este momento Y que no se van a dar por vencidas porque hacen su parte Jairo se levanta y hace su parte Sale de su casa para encontrarse con el maestro aleluya él sabe que su hija está a punto de morir Pero él tiene que hacer algo vamos dile al que está a tu lado haz algo gloria a Dios Porque dice la Biblia que la fe sin obra es muerta Dios siempre hará lo imposible pero tú haces lo posible Me gusta la actitud de Jairo que él dice me voy a encontrar con el maestro para presentarle mi problema Para traer mi petición o estoy en casi en luto estoy en problemas pero me voy a encontrar con él Y entonces gloria a Dios se encuentra con él y de inmediato aleluya aleluya hace la acción de fe Y le dice Señor yo necesito tu presencia yo necesito que vengas a mi casa porque mi hija está a punto de morir Aleluya Cristo escucha la acción de fe de este hombre Cristo escucha el clamor de este hombre Cristo escucha la determinación de este hombre vamos dile al que está a tu lado Determínate haz algo muévete anímate en esta hora llama a alguien y dile el pastor Félix está predicando Con el tema aprovecha la oportunidad y su presencia tienes que hacer algo para recibir el milagro Yo voy a estar orando en breves minutos por todo aquel que está enfermo No importa la enfermedad y aún por diagnósticos de muerte aleluya tienes un papel Tienes un diagnóstico de muerte yo he venido con una unción para orar por ti en el nombre poderoso de Jesús Pero tú necesitas hacer lo que hizo Jairo levantarte en fe y accionar Ahora lo interesante es que Cristo dice ok vamos para tu casa pero de inmediato cuando gloria a Dios Cristo se está moviendo una mujer que escucha que Cristo va a caminar a la casa de Jairo Que tenía flujo de sangre ella dice yo tengo también que aprovechar la oportunidad Si Cristo va a levantar a un muerto o va a sanar a alguien que se está a punto de morir Entonces me puede sanar a mí vamos dile al que está a tu lado Cristo también me puede sanar a mí en esta hora Así que la mujer del flujo de sangre escuchando que Cristo se está moviendo hacia la casa de Jairo Dice yo tengo que aprovechar mi oportunidad porque yo sé que él tiene poder ya lo escuché Se mete en la multitud usted conoce la historia y toca el manto de Jesús Y la presencia de Dios que estaba sobre Jesús aleluya sale a través de su manto Toca a la mujer y la mujer es sana en ese momento impresionante Demos un aplauso al Espíritu Santo siento a Dios aleluya en este momento Siento que alguien está recibiendo esta palabra aprovecha la oportunidad y su presencia Aprovechar la oportunidad de que Cristo estaba ahí Jairo la aprovechó Pero la mujer del flujo de sangre también la aprovechó Hubo un milagro aleluya para Jairo cuando Cristo llegó a la casa Pero también hubo un milagro en el instante para la mujer que tocó el manto Esto quiere decir que los milagros están disponibles para las personas que creen Me encanta la actitud de Cecia Solano de Costa Rica Dice llamé en la maratónica de febrero del 2021 estaba enferma de mis articulaciones Tenía depresión, tenía ansiedad, tenía tres meses de dolencias de las articulaciones Y tenía varios meses de estar ansiosa y depresiva Aleluya dice gloria a Dios fui liberada cuando el pastor Félix comenzó a declarar La palabra de enfermedades del alma y enfermedades del cuerpo Me llegó un pensamiento oiga lo bien me llegó un pensamiento Enciende el televisor y pon enlace dice entre directo Aleluya cuando el pastor Félix estaba orando y hoy estoy sana Dios te bendiga Cecia Solano de Costa Rica Es lo que tienes que hacer en esta hora Quiero llamar a todo el mundo que está conectado conmigo en esta hora Y que todavía tiene la esperanza de recibir un milagro Tienes que creer la palabra, aprovechar la oportunidad y su presencia Y usted dirá pastor Félix donde está la presencia La presencia viene a través de la misma palabra Cristo es la palabra y yo como delegado de Dios Que tengo encima la presencia de Dios Yo la transmito a través de este micrófono Llega a la cámara, sube al satélite y se conecta contigo Si tú la crees, aleluya motivado por esta historia El Espíritu Santo me dio estas palabras de este cántico Para elevar tu fe que dice lo siguiente Como el ciego brama por las, el ciervo brama por las corrientes De las aguas como sedientas están las plantas Como la tierra necesita agua así estoy sediento por ti Como las flores necesitan agua como sedientas están las aves Como sedientos los animales así estoy sediento por ti Porque sin tu presencia no puedo vivir Sin tu aliento no puedo existir, aleluya Dame más de tu presencia cerca de tus ríos quiero vivir Dame más de tu presencia en tus fuentes quiero vivir Ven a mí oh Señor otra vez hazme resplandecer Borra mis rebeliones quiero sentirte otra vez Sana mi corazón que mis ojos puedan ver y sentir tu presencia Lo que hace la diferencia es la presencia de Dios Cuando una persona aprovecha la oportunidad La presencia de Dios está sobre mí Está en los aires, está en tu país, está en el canal Está fluyendo en este momento que tienes que hacer Aprovechar la oportunidad y creer la palabra Vamos a golpear los aires Mientras te damos tiempo para que tu nombre esté aquí Desde Costa Rica, toda Latinoamérica, Puerto Rico La gente de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay La gente de México, Honduras, El Salvador Vamos a marcar los teléfonos en todo Estados Unidos Y aún en Europa es tiempo de aprovechar la oportunidad Y la presencia de Dios Vamos, ¡anímate! ¡Levanta! 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 ¡Levanta!